Hola amigos de YouTube, yo soy José Montoya, Cocinero Bombero. A pedido de una linda amiga, hoy día vamos a preparar un rico arroz con leche. Estos son los ingredientes, tengo canela molida, clavos de olor, canela en rama, paza, azúcar, leche y acá tengo el arroz que ya lo tengo remojando un par de horas, dos horitas lo he tenido remojando. Bueno amigos, acá ya tengo el agua, ahora vamos a agregar la canela y el clavo de olor, al gusto. Vamos a dejar, ahora vamos a lavar el arroz bien lavado. Bueno amigos, el arroz ya lo tengo bien lavado, ahora vamos a agregar el arroz bien. Le agregamos el azúcar al gusto, al gusto, movemos bien. Dejamos que hierva el arroz hasta que esté bien sancochado. Y retornamos. Mis amigos, miren, así está el arroz. Vamos a dejar que se sancoche un poquito más, pero vamos a agregar las paces. Ahora amiguitos, vamos a echar la leche. Lo vemos. Y dejamos que hierva unos minutos. Los amigos, ¿lo ven? Ya se encuentran listos. Pasó para la candela y el azúcar se empleó un poquito para poder servir. Bueno amigos, ahora vamos a servir. Bueno amigos, ya se encuentran listas. Se viste el arroz con leche. Y ahora, por último, vamos a agregar la canela molida. Bueno amiguita, clavo maquillaje. Espero que mi receta sea de su agrado. Bueno amiguitos, aprovechando este momento, agradezco a los miembros de mi canal, Ne Madruga, Clau Maquillaje, Almendra, Negrito Sport TV. Muchas gracias por su apoyo. Espero que mi receta les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dejarme un like. Si mi receta les gustó, compárteme y espero que la disfruten. ¡Adiós!